hola amigos como están mi nombre es Edric Alvarado y hoy en este nuevo vídeo quiero hablar un ratico con ustedes porque llevo tiempo sin hacer vídeos largos vídeos de los que les gusta así de ron y esas cosas y bueno como pueden saber el título posiblemente le ponga la mejor ron o no sé este yo llevo rato en octavio es verdad octavio es una ron que ya salió hace tiempo como pueden ver estoy octavio es la 4.8 la última que salió de android 13 y como pueden ver tiene el parche de seguridad de septiembre no tengo ni siquiera el kernel de dex que es el que siempre recomiendo para la batería todo eso el título como lo dice la mejor ron para el poco x3 o puede ser que le ponga la mejor ron para tu celular así como un short que dice porque yo nunca este porque nunca debemos creer en esa filosofía de que existe la mejor ron porque miren todas las este todas las ron son subjetivas a mí esta ron me va espectacular miren yo tengo todas mis aplicaciones ya llevo creo que más de un mes o 12 o casi ya el mes y no me quería mover de aquí y mucha gente no entiende eso mucha gente llega pidiendo la mejor ron para nuestro teléfono obviamente todos queremos eso todos queremos una ron que te dore la batería que tú puedas jugar al 100% que vaya espectacular en todo que las aplicaciones no se cierren todo en una sola ron pero de eso se trata la ron porque si hubiera la mejor ron verdad si hubiera la mejor ron no nombre no hubiera variedad pues verdad este además de que todo es subjetivo porque porque yo utilizo ciertas apps como pueden ver yo utilizo a él tienen al cambio callos duty free fire donde el tick tock facebook azul aplicaciones más o menos pesadas puede que ustedes como tienen más memoria que yo puede que utilicen aplicaciones más pesadas o que requieran más ram esas cosas y nunca va a haber la mejor ron que tenga todo lo que necesitamos está como tal si tiene todo lo que yo necesito como tal y qué es lo que yo necesito que es lo que necesita edregase para para decir que este es una ron que tiene lo que necesita principalmente este tenemos aquí que esta tiene leica can esta cámara leica tienen que buscarla en todas las ron o que tenga compatibilidad porque porque esta cámara es la mejor para grabar vídeos ya que puedes grabar dual puedes grabar este puedes grabar este con bastante estabilización y todas esas cosas cosas que en jican no funciona y ese es uno de los puntos porque tienen que buscar esto si quieren si ustedes son de los que graban vídeos si tiene la el ron la cámara leica mire ya tienen un 60 70 por ciento de de una ron que van a querer siempre pues aquí otra cosa a algunos les gusta otros no pero la xiaomi parts hay algo que tiene aquí que es my son en hanser eso el volumen hace que suba bastante o simplemente suene mejor hay otros que les gusta que tenga dolby el dolby es bueno pero a la vez este también no nos gusta algunas veces a mí me gusta porque hace que suene bastante el teléfono pero cuando vas a escuchar audio y cosas así hace que suene demasiado y no puedes escuchar como dicen en secreto o tus audios para ti mismo y eso es algo que no les gusta otra cosa también que yo últimamente no le veo diferencia yo creo que es más que todo placebo es los thermal profiles hay ron que no tienen esto porque dicen que no funciona hay ron que si los tienen hay gente que dice que si funciona y es esto que ejemplo aquí tenemos casual gaming heavy game que es casual es como juego normal y heavy es como un juego pesado y no sale esta opción que está aquí al lado que sale una mano verdad sale una mano y aquí podemos este activar esto el game modo y activarle el la respuesta del touch y la sensibilidad también la respuesta la resistencia al toque en ciertas partes de la pantalla eso es algo que mucha gente busca esta ron también lo tiene ya vamos con tres cosas que tiene esta ron que hacen que esta sea la ron que a mí me sirve otra cosa que tiene tiene display cacar o display color calibración tiene bastantes perfiles para poder yo poner que la pantalla se vea más colorida más pálida más de un cierto color para mejorar ese es otro punto verdad aquí tenemos otras cosas como el cleaner speaker que es este que ese es para limpiar las cornetas es allí en muchas ron ya ni siquiera lo están implementando ese ya lo están quitando como tal hay otras dos opciones que es esta que este en una vez usb fast charger vas a poner cuando nosotros conectamos el cargador al usb como por usb sin sin como el taquito carga más lento vas a poner carga no sé si con el cargador normal te carga en una hora y diez minutos con esto te carga hasta en dos horas entonces con esto mira tiene para cargar un poquito más rápido no es que va a cargar rápido pero un poquito más rápido cuando lo usamos con usb y ahí está otra cosa aquí podemos ver también aquí en la pantalla últimamente hay ron verdad que aquí en este apartado que está aquí que es el mínimo y el máximo refresh rate este no lo tienen tienen es mod display el es mod display es que siempre va a estar entre 60 y 120 y aquí el es mod display este no está sino que podemos ponerle el mínimo y el máximo y ahorita lo estoy usando como tal en 60 porque estoy trabajando y necesito tener batería necesito batería y no lo estoy usando 120 ese es uno de los casos aquí de lo demás todo tiene bien y aquí en sonido no hay nada resaltante como les digo todo igual está ron también me gusta porque además d de durar bastante la batería te dice cuánta la capacidad que él reconoce de la batería cuántos ciclos tiene la batería y cuánta temperatura tiene la batería verdad eso muchas ron te omiten la temperatura de la batería y los ciclos también la capacidad te omite todo eso nada más la mayoría te deja es la la temperatura ese es otro punto que yo veo de esta ron ya vamos con que con 45 yo le estoy hablando de mi parte que yo veo como yo veo las ron que me benefician a mí y ya van ya vamos con 5 y hablando así normalito aquí en octavio es hay algo que siempre nosotros buscamos para los que juegan y para los que les gusta la aplicación de google fotos ilimitada que es esto aquí toda ron que buscamos para los que juegan que yo les recomiendo siempre tienen que tener esto un blog hay fps en juego este es para que nuestros juegos siempre estén este a los máximos fps que pueda haber como en callos duty que ya nos desbloquea el ultra y en free file que nos desbloquea los 90 fps este netflix después yo no utilizo netflix no sé para qué sirve pero me imagino debería funcionar para que se vea mejor netflix no sabría decirle aquí un límite foto estoraje eso hace que nuestra aplicación de google fotos reconozca como un pixel y tengamos fotos ilimitadas para subir y nunca nos diga y se te está acabando el porcentaje ya lleva otros dos puntos más pongan el que llevamos 67 puntos aquí está otro punto más ignore se cubre windows flag disculpen inglés yo no pronuncio bien estas palabras pero esta opción tampoco la tienen muchas ron esta opción es para cuando tú hay aplicaciones que no te permiten tomar capture si te permiten pero cuando tú las ves están en negro porque es como una privacidad tú sabes para que no vean tus datos tus cosas esta opción es buena porque si tú quieres tomar una captura de lo que tú quieras no hay problema pues y ésta no la tiene todas las todas las ron ahí va otro punto ponganle que vamos 8 aquí en temas y notificaciones todo aquí bueno en esta ron trae todo lo necesario no le veo a bueno otro punto que yo he visto porque esta ron para mí es la mejor que si vamos aquí en sin verdad y vamos al final aquí está esto que tampoco muchas ron lo tienen y esto me encanta que es el forzer lt sea el forzer lt sea es para el activar el 4g plus el 4g plus es como que más rápido carta más señal de cobertura de del zinc y eso no lo tienen muchas ron por eso es que yo siempre les digo ustedes tienen que analizar cada vídeo que yo hago o analizar qué es lo que ustedes necesitan en las ron las ron siempre van a hacer una lista de cambios o siempre van a tomar capturas y ustedes tienen que tomar que yo quiero hacer con esa ron no preguntar cuál es la mejor porque yo aquí le estoy hablando esta es la mejor la octavi 4.8 pero puede que a ustedes les falte algo no se va a poner aquí en la parte de de arriba no sé qué le faltaría a ustedes a mí esta ron va espectacular tiene todo lo necesario pero en eso se basa pues ustedes tienen que ser analizar cada cada ron y ver qué es lo que necesitan no pueden llegar a buscar la mejor ron porque todos les van a responder que no existe o simplemente va a aparecer el bots y le va a decir no pidas ron necesaria porque no pidas ron la mejor ron porque no existe si me explico kernel tampoco yo les digo que no pidan porque porque los teléfonos verdad las ron que hacen estas estas ron son gratis el kernel son gratis el kernel de ardan y jolón es gratis y lo hace porque les gusta mantener este teléfono le gusta actualizarlo las ron y todas esas cosas la gente es porque quiere mantener vivo este teléfono y nosotros quejamos decir no que esta ron me va mal que me falta esto quinta la la que yo pero primero yo yo le doy algo al creador de esta ron yo dono dinero yo yo le aportó algo para que él se motive a hacer eso mucha gente no lo ve así yo antes también me quejaba yo sea esta ron valentos porque no le ponen aquello y esto todo lo que yo necesito si puede que yo lo necesite pero puede que tú no lo necesite entonces ahí va y ahí se basa en eso la mejor ron es la que tú creas que es la mejor ron nunca nunca va a existir nunca y si existe se acabarían la variedad de ron y ahí si sería aburrido ya que cuando tú entras en un teléfono que puedes cambiarle de la ron todos los días diferentes ron que se ven que trae esto que trae aquello de eso se trata tú nunca vas a salir de ese mundo les digo porque yo siempre quiero mantenerme en una ron y siempre cambio yo les puedo decir que ésta tiene todo lo necesario que yo quiero pero no sé salió otra que le leí en la lista de cambios y me gustó y me cambia esa porque sí pues aunque ésta tenga todo lo que yo quiero entonces de verdad espero que les guste este vídeo me esperen que ya próximamente haré más vídeos probando ron y esas cosas cuando ya tenga el otro celular y bueno pero que les guste compartan con sus amigos chao chao